En torno a 500 son los aficionados del Sevilla que estarán en Hungría para ver la final. Habida cuenta de que con este tema de la pandemia, bueno, la gente ha pensado que es complicado ir, porque seguro que si no se hubiera gastado todas las entradas que teníamos. Por mi forma de ser y también por el cargo que ostento como presidente del Sevilla Fútbol Club, yo jamás puedo estar de acuerdo con los ruidos de sable, como tú has preguntado, ni con declaraciones que no ayuden. Yo debo mirar siempre en buscar soluciones y tener todos los enfrentamientos que sean los menos necesarios o los mínimos necesarios por el bien de la entidad. Evidentemente, respeto todas las opiniones, pero mi obligación es buscar soluciones y a mí lo que yo creo, lo que a mí me gustaría es que de verdad tuviéramos sensatez. La entidad está en los más altos, somos una referencia a nivel europeo y a nivel mundial de hacer las cosas bien. Estamos en una final de la Supercopa de Europa. Acabamos de conseguir nuestro primer objetivo, que es estar en Champions para la próxima temporada. Acabamos de conseguir un nuevo título, con lo difícil que eso es, como diría alguien que yo conozco, con lo difícil que eso es. Y la verdad es que yo creo que reitero que lo que tiene que haber es cordura, cordura entre los sevillistas. Y yo le tiendo la mano a todos los sevillistas. También a José María del Nido Benavente, porque es sevillista, e insisto que es lo que toca, porque entre todos los sevillistas tenemos que buscar lo mejor para la entidad. Así lo exige mi responsabilidad, me lo exige mi responsabilidad como presidente. Y de todas formas, nuestro proyecto es un proyecto ganador. Y un proyecto ganador que se está demostrando con los resultados. Y, por tanto, con el apoyo de todos los sevillistas, seguro que vamos a sacar adelante la Junta. Y prueba también que este proyecto es ganador. Es que quien tengo aquí, a la izquierda, Monchi, cuando se vino aquí, no solo se vino por venirse a su casa, sino él es muy exigente, es un profesional, el mejor en su puesto. Y, lógicamente, tuvimos varias reuniones para ver el proyecto, a ver qué proyecto teníamos para si él era o podía hacer parte de él. Por lo tanto, yo creo que, reitero, lo que todos tenemos es que estar contentos de las cosas que se están consiguiendo. Yo, al final, siempre me acuerdo algo de, como la canción, ¿no? Mi tío tenía razón. Pues sí, mi tío tenía razón. Todos los sevillistas somos muy sevillistas, pero hay algo que está por encima nuestra, que es el Sevilla Fútbol Club. Y eso tenemos que demostrarlo. ¡Gracias!